Resumen devuelva usted mañana el protagonista de esta historia es Monsieur Sansdele y un hombre francés que decide ir a España con la intención de reclamar unas propiedades y presentar unas propuestas de negocios. El francés inexperto de a donde se dirigía, se fue con las intenciones de resolver esos asuntos en un plazo de 15 días. Antes de irse es advertido por un conocedor de cómo son las cosas en España, y le advierte que en 15 días no logrará nada y que esos asuntos que iba a resolver le tomarían unos meses. Al transcurso que se va desarrollando la historia, Monsieur Sansdele, el hombre que se había dispuesto a resolver sus asuntos de manera rápida y simple en una tierra que no era la suya y volver lo antes posible, para continuar con su vida en Francia, se empieza a dar cuenta de la pereza y las pocas ganas de hacer las cosas que le demostraban los españoles. Todo esto le daba la razón a las advertencias que le habían dado anteriormente, ya que cada vez que iba a un lugar donde le pudieran ayudar con los encargos que se había propuesto resolver, le decían la frase con la que se titula este resumen vuelva usted mañana. Esa era la respuesta que obtenía todos los días, siempre le tenían un motivo para decirle esto, ya fuese porque no tenía los papeles completos, le decían que el encargado no se encontraba o se tardaban mucho con sus encargos. Entre una infinidad de excusas, tuvieron al francés por unos largos 15 meses en una constante lucha para poder lograr sus metas. Al tener todo lo que le pidieron los españoles, le es negado el permiso para llevar a cabo sus negocios, esto provoca que el francés sienta una profunda ira al no ser valorados todos sus esfuerzos, para lograr hacer cosas muy provechosa en ese país y maldiciendo esa tierra, toma la sabia decisión de volver a su país sin poder lograr su cumplido.